El tamaño promedio del pene, una de las preguntas clásicas que me encanta poder contestarles. ¿El tamaño importa o no importa? El tamaño del pene solo importa al poseedor del pene. Cuando se agranda el tamaño uno se pone más contento. El tamaño no importa. ¡Hello! Tamaño promedio en el mundo de un poco más del 50% de los hombres es de unos 15 centímetros o menos. Ajá. En erección. Bueno, porque los hombres en erección. Ah, acá hay que aclararlo. Definitivamente hay hombres que van a ser más grandes en longitud y también hay hombres que van a ser un poquito más cortos en longitud. Y eso no quiere decir que sean anormales. 25 centímetros es un pene normal. Bueno, bueno, normal. Mira, 25 hasta acá. Nunca conocí a una mujer que vaya a la cama con un hombre, con un centímetro en la mano o con un transportador. ¡Hello! ¡No! ¿Alguien cree que por tener un pene de determinado tamaño cambia la historia de una mina? ¡Hello! ¡No! Si el pene no tiene determinado tamaño, a vos no te da placer. No lo digo, no lo digo abstracto, en abstracto, digamos. Lo digo porque sucedió, digamos. ¿Conoces a tu madre mirándote, querida? ¡Va, vente, vente! ¡Ay, por favor, basta! ¡Déjate de joder!